En la gracia del yoga es un poderoso programa de yoga con Sadhguru para limpiar tu sistema física y energéticamente y llevar tu cuerpo y tu mente a un estado vibrante de salud y rejuvenecimiento. Ofrecido por primera vez, crea la oportunidad de experimentar una sensación de conexión con todo lo que te rodea. El programa está disponible en línea en formatos de tres y un día. Los participantes tendrán la rara oportunidad de absorber herramientas poderosas para la purificación de los cinco elementos de Sadhguru. Estas herramientas pueden aportar muchos beneficios, como estabilizar el cuerpo y la mente, reforzar el sistema inmunológico y prepararse para experimentar poderosos estados de meditación. Los participantes también pueden unirse al exclusivo pancha buta kriya ofrecido por Sadhguru por transmisión en línea. El proceso se llevará a cabo en el Dhyanalinga en el día auspicioso de Mahashivra en el día de hoy. Lo que llamas mi cuerpo es solo una manifestación de cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio. Si sabes cómo organizar estos cinco elementos correctamente, entonces no hay nada más en la vida. En términos de salud, bienestar, percepción, conocimiento, iluminación. Todo queda tendido si tan solo sabes cómo mantener estos cinco elementos correctamente. Hacer el pancha buta kriya en casa nos dio una maravillosa oportunidad de participar y absorber las energías del Dhyanalinga. Era como si estuviéramos sentados ahí. Es nuestro esfuerzo crear varios dispositivos aquí que permitirán a la gente hacer que esto suceda para sí mismos, de una manera tal que la misma forma en que existas sea una pancha buta kriya. La forma en que este cuerpo, este ser físico existe aquí, debería ser en adoración de los cinco elementos, de acuerdo con los principios naturales de la vida. Se puede usar esto para el bienestar físico, para el éxito en el mundo, al mismo tiempo, puede ser un gran paso para la liberación final también. Amén. 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 Amén.